Mira, ustedes tienen algo especial para la República Dominicana. Que cuando empezó el turno de turistas en la República Dominicana fue con los boricuas. Y el cultural de merengue se hizo pensando en los boricuas. O sea que nosotros tenemos un cariño especial por este país. Y obviamente cuando ustedes llegan allá son reyes. Es que el boricuas piensa en la República Dominicana, mangú. Mangú con un... Y la habichuela con dulce. O sea, hay un sin número de cosas que obviamente el boricuas piensa rápido en la Dominicana. Brugal y mangú. Ya, ¿entiendes? Aunque se come un sanjot, un pollo guisado, una habichuela con dulce, tú sabes. Pero lo primero que piensa es el mangú. Algo tiene ese mangú en la... Vean que el mangú da potencia. El mangú es mejor que la viagra. Comprobado.